Vale, esto también funciona Pues no sé qué más se puede pedir Coño, ¿y esta blanca aquí? Pues... Pues... En principio Me he ahorrado el viaje hasta Frankfurt y volver Sí Un poco oscuro, parece negro Pero bueno Habrá que verlo por abajo también, cómo está Aquí estamos Vamos a ver cómo está por abajo Bueno, no veo nada Así que supongo que estará bien Bueno, no... Parece bien cuidado Esto de aparcar, así no tengo yo disgustos cuando me... Eso El antirrobo Los discos Están muy bien Esto se ha pintado Vamos, si no lo hubiese pintado yo Pues no sé Esto está hecho una puta mierda Pero bueno Está un poco sucio Pero no es excesivamente... Ah, esto, esta mierda Que habrá que hacer algo El café lo voy a tirar ya Que creo que no me hace falta Pues bien Yo estoy satisfecho La charcuza esta me pone de los nervios Pero bueno Encima la tapita que había ahí ya Pues voló Me han dado los papeles Vamos a ver aquí Que me vamos a hacer Ah, hostia A ver si el aire acondicionado funciona El ventilador funciona El ventilador funciona El ventilador funciona Bueno, algo enfrío No es ninguna maravilla No es ninguna maravilla Pero algo hace Sí Bueno, algo Sí Sí, sí, sí hace Vale Es que más podemos mirar de aquí Que ya está visto todo A esto Que no sabemos qué hace No hace nada Vale Pues Vamos a abrir la raya Por la chorrada Pues es que Como se entiende la radio Túnel Vale No sé Arranca Bueno No sé si funciona Pero Supongo que sí No, aquí no Se me da ¿Qué es esto? Bueno, da igual Ah, bueno Tiene un cargador Igual me han regalado un disco Bueno, que le den por culo La radio Para el que la quiera Aquí no se quita USB Apex Bluetooth ¿Qué sé? Pues sintoniza algo Cabrón Ah, aquí hay unas flechas ¿Es esto? No Esto es una puta mierda Bueno Vamos a pararlo Vamos a parar Vale Sí Definitivamente Eso funciona Eso también funciona Pues ya está ¿Esto qué es? Otra cosa que funciona Estoy asustado Con todas las cosas Que funcionan ¿Sabes? Bien Pues Estamos contentos Me ha dado dos llaves Ya he perdido una Bueno, aquí está 2500 La factura original Como le dije TimeTry Los papeles del coche 125 kilovatios Pues Estamos contentos Y cosas ¿Qué dicen cosas? Pues Estamos contentos En principio 30 del 7 del 20 Cambio De nombre A algún sitio No sé Vamos a ver Aquí más cosas Aquí ya hemos visto esto Importante Detallazo Vamos al manual Mira que aquí El dueño Algo marcó aquí Vamos a ver ¿Qué no sabía hacer? Ah, Renfein Pane mi ajusto La tecla esa Bueno Nada Nada Las instrucciones De la radio Mira El libro de taller Que en teoría No había No había Porque estaba río Ah, no, mira Ah, mira Aquí hay algo Se me dijo que no había Mira En el 18 En el 2009 Tenía 40.000 km En el 18 114 Y ahora 130 Ah, y en el 14 Tenía 82 Bueno, esto no lo han mantenido mucho En el 9 En el 14 Y en el 18 Que igual por eso me dijo que no había Porque para enseñarme esta ridiculez Pero bueno Ah, no Aquí hay más Entonces me dice que no había Ah, mira Aquí hay A los 4.000 se cambió el aceite A los 18 Ah, mira, mira, mira A los 40 62 82 Y aquí El tío Lo cambió a los 30.000 El último dueño Ya no cuidaba las cosas Bueno Estamos satisfechos Pues ya está Definitivamente eso funciona Vamos a pararlo Que venía con un montón de gasolina No sé si es que eso no funciona O que no me han dado gasolina Pues bien Nos vamos Sí, sí